¿Cómo están? Un placer saludarles desde la Ciudad de México. Cada equipo de fútbol tiene sus figuras, y lo vimos en la pasada Copa del Mundo de Brasil. Algunas selecciones tienen a los grandes goleadores, los que hacen estallar a las multitudes y meten goles prodigiosos. Algunas otras selecciones tienen mediocampistas también estelares que saben mucho con el balón. Son los magos del juego de fútbol. Los defensores, aquellos hombres que van al remate contundentemente para arrebatar un tiro de esquina en puerta ajena o para salvar los ataques ofensivos en puerta propia. No, México tiene una figura mundialista que no se dedicó a ninguna de esas cosas. Se dedicó, por lo contrario, a evitar goles. Memo Ochoa fue la gran figura mexicana en el Mundial de Brasil 2014. Después de apostar para irse al fútbol de Europa con el Ajaxio, un pequeño equipo de la Liga Francesa que recién ha descendido ya en la última campaña de Memo Ochoa con ellos, se va finalmente al Málaga. Y nosotros desde México pensamos que Ochoa será finalmente el receptor de toda la justicia que merecía. Así como jugó la Copa del Mundo, empezar a triunfar en una liga tan importante como la de España. No ha sido de esa manera. Y la verdad es que aplaudimos desde aquí la postura de Memo Ochoa. De respetar a Carlos Cameni, de respetar las decisiones de su director técnico, de viajar con la selección mexicana cuando ha requerido en las fechas FIFA, como la próxima que está ya avecinándose y que a fin de cuentas sigue trabajando día a día en sus prácticas. Memo Ochoa es un hombre caismático, buen arquero y figura mundialista por México en Brasil 2014. En México se ansía verle debutar, tal vez para no dejarse ya quitar el puesto en mucho tiempo, ni por Cameni ni por nadie más. Que la lucha sea muy justa.